y rueda aquí vendiendo en la en el banco de pichincha apóyalo con un dólar por la llave yo te apoyo ñaño a ver cuánto número quiere que te compre dame dos dame dos padres yo te voy a comprar la lotería ya toma ya es chévere a ver ñaño chavecito o al lado porque estás al lado chavecito no 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 mío estoy diabético tengo el azúcar bien arriba no te diciendo es haber uno no tiene que confesar su enfermedad no de todas maneras para que la gente yo no gano nada diciéndole que tengo eso porque de verdad es algo que no solamente no tengo yo lo tiene casi la mayoría de la gente no la mayoría de la gente no no es mi familia casi todos somos diabéticos no tiene que confesar la enfermedad ya bueno ya no usted tiene que confesar cuando se gane la lotería hay que decirme ahí no tengo que decir la verdad no porque la gente pues sabe que la gente no puede infiar sabe que usted tiene plata lo comienzan a extorsionar chavecita que tiempo tiene en silla de ruedas yo tengo 35 años ya en esta silla de ruedas simplemente nos topamos en la calle por problemas de tránsito y terminó en una desgracia por ese yo le digo a la gente cuando alguien pasa en tu carro y te insulta tú sigues de largo no más claro esa es uno no sabe quién va manejando el volante la pena eso me pasó a mí me encontré con una persona que yo nunca la había visto en mi vida y que pensé que era una persona sana pero ha sabido ser un un criminal que terminó en desgracia la discusión pero bueno a mí me pegó cuatro tiros cuatro tiros claro en la mano me pegó uno aquí en la mano aquí atrás me pegó otro en el pulmón tengo otro aquí y otro en la nalga cuatro tiros como la que tenga inválida la de aquí la que está aquí y está aquí porque está solo una tercera vértebra de la columna pero gracias a dios tu mujer está contigo claro yo te conservo mi familia a mis hijos claro y ahorita tengo como siete nietos claro todo bien con los nietos todo bien con los nietos claro que está su negocio y también para la vez de pluma vende caramelito y la de jabón en la lotería que me ayudó poñáñate para levantarse y gracias a dios aquí me va bien yo tengo bastantes amigos años que me apoyan me compran hay personas que me dicen que me felicitan porque a pesar de mi problema que tengo estoy aquí dándole la cara a la vida me dicen yo nunca he comprado pero lo voy a comprar para ayudarnos y de pasos y de paso lo compran y me lo terminan regalando así y la entrevista que le hice si la vio bastante gente parece que sí porque sirvió mucho los comentarios de la de siete muchos amigos míos me dice que bien que lo vi confesándose con el hombre claro que sí porque uno se hace más conocido a pesar de que yo no necesito mucha publicidad porque yo necesito la publicidad porque está comerciante claro no pero yo aquí estoy en un punto estratégico donde viene aquí todo el mundo y la gente ya sabe que yo laboro aquí aquí trabaja hasta el viernes claro hasta el día viernes vamos por el día sábado vamos a estar del otro lado por el cajero las personas que me quieran ayudar vayan a los cajeros que allá estoy yo también desde cuando va a estar en los cajeros ya de la próxima semana ya estamos en los cajeros de claro yo con mi negocio pues así que las personas que me quieran apoyar ya sabe que estamos allá no lo que quieran apoyar lo que quiero con la lotería ganarse el precio pues ese día vengo a vender el diablo no yo no cuando se han sacado los premios como hubiera casualmente nací también un señor me se vea el papito tome me regaló un cariñito y me dijo mire ayer pasó esto y todo menta que le pasó que se había ganado un billete se había ganado un billete y me trajo a regalar un billetito para mí también bueno yo te digo que le mando un saludo para las personas que me conocen y para que no lo que no me conocen mi nombre es alberto y laboró aquí en el banco del pichincha desde mucho tiempo yo tengo 35 años y bastante tiempo si ya años imagínate tú yo tengo 50 y 62 años tengo 62 y me quedé a los 25 ya cuando usted no está vendiendo qué haces bueno solamente descansó que me toca a mí descansar se va a la casa me voy a la casa y descanso comparto con la familia o si mis hijos tienen por ahí un carrito me llevan a dar una vuelta me voy con ellos a pasear a disfrutar bueno para mi familia pues ya saben que yo soy una persona que ellos me conocen y no tengo que identificarme con ellos a veces anduve un tiempo anduve en el camino equivocado pero hoy día no hoy día estoy con ellos comparto a todos con ellos y la felicidad reina en mi hogar muchas gracias una historia ya 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 ok